Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de lo que sería la metalurgia, el video de la clase de metalurgia. Vamos a ver ahora materiales no ferrosos, metales no ferrosos y aleaciones. Materiales no ferrosos son aquellos metales que no contienen hierro en cantidades apreciables en su composición. Tenemos los pesados, que tienen una densidad de más de 5.000 kg por metro cúbico, los ligeros entre 2 y 5.000 kg por metro cúbico y los ultraligeros de menos de 2.000 kg por metro cúbico. Dentro de los pesados tenemos el estaño, el cobre, el zinc y el plomo. Dentro de los ligeros el aluminio y el titanio. Y dentro de los ultraligeros el magnesio y el veril. Habitualmente tienen menor resistencia mecánica que los metales ferrosos y su coste de obtención suele ser más elevado, por lo que se suelen utilizar menos con fines industriales. Son muy variados, en general presentan un punto de fusión más bajo que los ferrosos y resisten mejor a la oxidación y a la corrosión. Empecemos por el aluminio. El mineral más importante del que se obtiene el aluminio es la bauxita, compuesto en una gran proporción por hidróxido de aluminio. Existe también en los silicatos, sulfatos y óxidos y florudos. Se calcina el hidróxido de aluminio, la bauxita a altas temperaturas, obteniendo la alumina. Tras este proceso se somete a electrólisis para conseguir el aluminio puro. Este proceso tiene un costo económico muy elevado. Fíjense, a través del que pasa el video, en general todos los metales se producen de esta forma, con calcinación, con tostación de los minerales y luego por un afino en horno eléctrico. Ahí tenemos el proceso. Vemos en la parte izquierda lo que sería la preparación del metal, reducción de tamaño, demás, purificación, después la producción de alumina, que sería el trióxido de aluminio en el horno, y luego sometido a un horno eléctrico para el afino y ya sacamos los lingotes directamente de aluminio. Las aplicaciones del aluminio. En el estado puro se utilizan para fabricar espejos domésticos e industriales, como por ejemplo los telescopios reflectores. Su uso más común es como papel de aluminio. Es un buen conductor. Resulta muy útil para la aeronáutica por su ligereza y para los tendidos eléctricos debido a su bajo peso y su buena conductividad eléctrica. También se usa para los cuadros de bicicleta. Se utiliza también para la creación de estructuras portantes en arquitectura y fábricas industriales. El cobre es un metal de color pardo o rojizo. Constituye uno de los metales no ferrosos más utilizados. Presenta una buena conductividad térmica y eléctrica. Es dúctil, maleable y resistente a la corrosión. Su densidad es elevada. El cobre está presente en la corteza terrestre en forma de minerales sulfurados y óxidos, teniendo dos vías de tratamiento. El tratamiento pirometalúrgico para los sulfuros, que incluye el calentamiento y la tostación, por eso piro, que viene de calor, e hidrometalúrgico para los óxidos. Hidro viene de agua. Es un tratamiento en vía húmeda. Ahí vemos en la imagen del cobre. Para la obtención del cobre tenemos vía húmeda. Este método se utiliza cuando la concentración de cobre es muy baja en el mineral. Se tritura el mineral y se le añade ácido sulfúrico. Eso sería la exhibición por sulfúrico. Y si no, también se puede hacer por flotación. A continuación se aplica el proceso de electrólisis, como vimos también en el aluminio. Por vía seca, este método se emplea cuando la cantidad de cobre es mayor en el mineral. Se tritura el mineral hasta polvo, se le vierte agua para eliminar la ganga y se lleva a un horno donde se oxida para eliminar el hierro que había en el mineral. Luego también va a un horno por electrólisis para conseguir el cobre puro. Aplicaciones se usa básicamente en conductores y en aleaciones, naturalmente. Ahí tenemos el proceso de fabricación del cobre puro, el que incluye la etapa de flotación, que sería vía húmeda. El zinc es un componente natural de nuestra corteza terrestre y también está no solamente en el reino mineral, sino también en plantas, animales y seres humanos. Es un metal de color blanco azulado o grisáceo. En presencia de humedad forma una capa de óxido de zinc que lo protege de la corrosión. Es muy buen material que protege la corrosión del zinc. El proceso de obtención del zinc comienza con su tostado en un horno para la obtención de óxido de zinc, tostado en mineral, y otros compuestos con zinc en estado líquido. El óxido de zinc es reducido en presencia de aire para eliminar el oxígeno, mientras que los otros compuestos con zinc son sometidos a un baño de ácido sulfúrico para eliminar las impurezas. Por último, se somete a un proceso de electrólisis para obtener el zinc puro. ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes del zinc? El galvanizado, que es el uso más extendido del zinc. Consiste en recubrir el acero o algún otro metal con este metal para protegerlo de la corrosión. En batería se usan como ánodos en pilas de zinc y carbono. Se usan también para monedas y se usan para suplementos dietéticos. Ahí podemos ver una chapa con galvanizado y un estiramiento del zinc en rollos, en láminas y enrollado. El estaño. El estaño es un metal grisáceo con punto de fusión relativamente bajo y maleable. Es moldeable fácilmente y resistente a la corrosión. Su mineral más importante es la casiterita y no se suelen encontrar en grandes yacimientos de este metal, siendo depósitos aluviales las fuentes principales de este mineral. Ahí vemos un rollo de lo que sería un alambre de estaño que se usa para soldar como material de aporte en la soldadura. El estaño se obtiene a partir de la casiterita, ya lo vimos, que es un óxido de estaño 4. Se muele y se lava el mineral. Luego se calcina, se tuesta para oxidar los sulfuros de hierro y de cobre. Se reduce el mineral con carbono en un horno. El estaño fundido se recoge en la parte inferior y se moldea en bloques conocidos como lingotes. Puede purificarse en horno eléctrico. Ahí tenemos el proceso, como en la mayoría de los metales que vimos. Las aplicaciones del estaño van como material de aporte en soldaduras blandas, como elemento protector de objetos fabricados con otros metales como cobre y hierro, con el fin de evitar la corrosión y oxidación en la producción de bronce y también se usa mucho en instrumentos musicales. El plomo. El plomo es un metal no ferroso de color gris. Es pesado y se funda en una temperatura baja por ser un metal. Es considerablemente resistente a la acción de algunos ácidos como el ácido clorhídrico y sulfúrico. Forma aleaciones con numerosos metales y es muy tóxico para los humanos provocando una enfermedad llamada saturnismo. Es además un metal muy denso por lo que se usa también en la protección contra radiaciones nocivas. Habitualmente aparece en forma de sulfuros, carbonatos o sulfatos. Ahí tenemos una piedra de plomo el mineral que contiene plomo se tritura y luego se tuesta en un horno para obtener óxido de plomo que será luego reducido en otro horno para obtener el plomo líquido aunque aún con muchas impurezas. Después se somete a una serie de procesos de eliminación de estas impurezas mediante otras sucesivas oxidaciones. Ahí podemos ver algunas de las aplicaciones del plomo aunque la foto de la cañería no es muy leal porque es una cañería de PVC en realidad anteriormente se hacían las cañerías de plomo hace 30 años y dejaron de usarse porque el plomo es tóxico para el cuerpo animal y se desprendían pequeñas partículas de plomo en la cañería y la gente empezaba a ingerir ese plomo. Las aplicaciones van desde tuberías que ya están en desuso como acabamos de explicar cubiertas de cables protección contra la radiación por su capacidad para impedir el paso de la mayor parte de las ondas de radiación nocivas por ejemplo los rayos X se usan mucho en radiología esto y en las centrales nucleares. Protección al almacenamiento de ácidos por la resistencia que tiene justamente contra los ácidos en pinturas se usa mucho el plomo y municiones. El níquel el níquel es un metal blanco plateado dúctil maleable y duro es bastante abundante en la naturaleza y compone un gran número de meteoritos su principal aplicación es formar aleaciones como con el acero para obtener acero inoxidable y con otros metales para evitar la corrosión resiste la corrosión alcalina y no es inflamable es un buen conductor del calor y de la electricidad ahí podemos ver las aplicaciones para la subtención el mineral se tritura y concentra y posteriormente se tuesta para eliminar impurezas a continuación el material obtenido se hace reaccionar con monóxido de carbono y se calienta de nuevo obteniendo níquel de una gran pureza podemos ver algunas aplicaciones sobre todo los aceros inoxidables sus principales usos son la obtención de aleaciones la construcción de tuberías fabricación de monedas blindajes y cámaras acorazadas también se utiliza en la fabricación de imanes el cobalto el cobalto es un metal blanco azulado o grisáceo es duro buen conductor de la electricidad y el calor y con una elevada densidad presenta una muy buena resistencia la tensión y otros esfuerzos mecánicos reacciona y se disuelve fácilmente ahí vemos lo que sería un mineral de cobalto que tiene ese color característico del azul cobalto que se usa también en pinturas para su obtención se comienza aplicando un tratamiento que elimina los otros metales que se encuentran junto a él a continuación se somete un proceso que consiste en introducirlo en ácido sulfúrico y que elimina otros elementos como sulfuros que se encuentran formando un compuesto con el cobalto por último de este proceso se obtiene un óxido de cobalto que es reducido a cobalto puro sus principales aplicaciones es su uso como electrodo de baterías construcción de imanes y su utilización para crear aleaciones resistentes a la corrosión el cromo es un metal duro blanco grisáceo y quebradizo también presenta una buena ductilidad habitualmente se emplea para la elaboración de aleaciones resistentes a la corrosión y en procesos de galvanizado de otros metales sus propiedades mecánicas más importantes son la resistencia a la tensión y su dureza combinado con otros elementos no se maneja y mecaniza fácilmente aunque en estado puro sí se obtiene a partir del mineral cromita de forma análoga a los otros metales no ferrosos uno de sus usos más importantes es para la obtención de acero inoxidable y la aplicación del cromado que ahí vemos una pieza de grifería cromada tungsteno anteriormente antiguamente llamado wolframio es un metal gris muy duro con una densidad elevada y con la temperatura de fusión más elevada de todos los metales por eso es que se usaba en el filamento de las lamparitas de incandescentes ¿no es cierto? es un metal bastante inerte ya que no reacciona con facilidad y soporta la corrosión de ácidos se alea con hierro o acero para mejorar la resistencia y dureza de estos su extrema dureza y resistencia a las altas temperaturas lo hace idóneo para su uso como herramientas lámparas elementos estructurales varillas para soldar cátodos y productos electrónicos magnesio es un metal plateado abundante en la corteza terrestre y que no aparece en forma de elemento nativo sino formando parte de compuestos es ligero pero presenta una resistencia mecánica aceptable reacciona fácilmente con ácidos y es muy inflamable uno de los minerales más abundantes para la obtención de magnesio es el formado por cloruro de magnesio y este metal se obtiene mediante un proceso de electrólisis sus aplicaciones más destacadas son productos pirotécnicos flashes fotográficos actualmente en desuso y como polo para atletas para evitar el efecto del sudor no se usa como elemento estructural si se puede en aleaciones como las llantas de magnesio que se llaman que también son ornamentales incluso y le dan otro tipo de resistencia mecánica bastante más importante por último el berilio que tiene un color característico la esmeralda contiene berilio por eso tiene ese color verde esmeralda justamente aturquesado es un metal particular de color verde con una densidad muy baja y puntos de fusión y evolución altos su principal uso es para la elaboración de aleaciones con cobre usadas en moderadores de reactores nucleares son las barras moderadoras que se llaman que ahí va a aparecer el dibujo estas varillas de control contienen berilio en aleación con cobre y lo que hacen es regular el reactor nuclear si necesitamos que opere digamos con más intensidad se levantan las barras y se deja este espacio sin barras de control y si necesitamos que vaya apagándose o baje la intensidad se van bajando cada vez más las barras hasta el apagado total si es necesario es un buen perdón la esmeralda es la variedad verde del berilio es un buen conductor térmico no es magnético y resiste la corrosión provocada por ciertos ácidos aplicaciones debido a su ligereza estabilidad y rigidez se emplea en la fabricación de algunos componentes electrónicos otro uso actualmente no utilizado fue en la construcción de tubos fluorescentes se obtiene a partir de óxidos floruros o cloruros estos compuestos son sometidos a reducción procesos térmicos y por último a la electrólisis lo que permite obtener el berilio sin impurezas pasamos a la parte de aleaciones una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos de los cuales al menos uno debe ser un metal el compuesto resultante generalmente presenta propiedades muy diferentes de las de los elementos constitutivos por separado y a veces basta con añadir una muy pequeña cantidad de uno de ellos para que aparezcan esas propiedades se utiliza para mejorar algunas propiedades de los metales puros como la resistencia mecánica la dureza o la resistencia a la corrosión los elementos de la aleación que conforman la aleación son el metal base y los elementos aleantes como metal base tenemos que es el elemento mayoritario de la aleación y a menudo da el nombre al tipo de aleación como elementos aleantes son los elementos mezclados con el metal base por ejemplo en el acero inoxidable tenemos el elemento base y el hierro y los aleantes tenemos carbono cromo níquel molibdeno etc tipos de aleaciones según su estructura cristalina se clasifican en aleaciones por sustitución aquellas en las que los átomos del aleante la sustancia que se une al metal base reemplazan los átomos de este metal base para la formación de la aleación se genera cuando los átomos del metal base y los del agente aleante tienen un tamaño similar las aleaciones por sustitución poseen la característica de tener sus elementos constituyentes relativamente cerca en la tabla periódica aleaciones intersticiales cuando el agente o los agentes aleantes poseen átomos considerablemente más pequeños que aquellos del metal base estos pueden entrar en la estructura cristalina del segundo o sea del metal base y filtrarse entre los átomos de mayor tamaño el acero es un ejemplo de este tipo de aleación en la que un número menor de átomos de carbono se sitúa entre los átomos en la red cristalina del hierro y mixtas serían las que poseen una mezcla de los dos tipos de aleaciones ahí podemos ver en este gráfico lo que sería a la izquierda arriba los átomos de metal puro a la derecha arriba aleación por sustitución donde los átomos del metal del aleante han sustituido a los átomos de hierro por ejemplo del metal puro y metal base la aleación intersticial que sería la de la izquierda abajo donde ciertos metales átomos mucho más pequeños del metal aleante se meten en la estructura cristalina del metal base y la aleación mixta que sería una mezcla de estos dos tipos de aleaciones según su estructura cristalina eran esas clasificaciones por composición se clasifican en aleaciones de cobre de aluminio de níquel de hierro etcétera por el número de elementos aleados tenemos binarias ternarias cuaternarias etcétera y por peso tenemos las pesadas las ligeras las ultraligeras etcétera propiedad de las aleaciones contrario a muchos otros materiales las aleaciones metálicas no poseen una serie de propiedades inherentes a este tipo de mezcla estos suelen ser formados para captar las características deseables de cada elemento y potenciar su utilidad por ejemplo la resistencia a la deformación o impactos se producen aleaciones para incrementar la resistencia mecánica de un metal punto de fusión es distinto al de los metales puros no tiene un valor fijo sino que se derriten se fusionan dentro de un rango de temperaturas y esto tiene que ver con el porcentaje de elemento aliante que haya ya lo hemos visto en el diagrama de fases del hierro carbón la temperatura en la que se inicia la fusión se llama sólidos y la temperatura a la que se finaliza la fusión se llama líquidos resistencia a la corrosión es para mejorar la capacidad de un metal para resistir a la corrosión como el caso del zinc ya lo vimos conducción de calor la conducción de calor puede ser disminuida o aumentada con la unión entre un metal y otro elemento por ejemplo con el latón aumenta y con cobre disminuye con la conducción eléctrica pasa algo similar también puede verse favorecida o perjudicada no perjudicada sino bajada eso de acuerdo a lo que se precise de qué material se precise para construir la pieza por la unión de un metal a otra sustancia por ejemplo en las aleaciones de cobre la conducción disminuye porque el cobre puro es mucho más conductor cuando aliamos algo con cobre baja la conductividad del cobre apariencia y color las aleaciones que han sido creadas por ejemplo para embellecer un metal y darle meros usos decorativos como por ejemplo la alpaca que se usa en orfebrería en anillos en cadenitas y en aros por último vamos a ver cuáles son las aleaciones más producidas y tenemos el hierro meteórico que es una aleación entre hierro y níquel el bronce que es muy usado también es una aleación entre cobre y estaño el latón que es otra de las aleaciones más usadas es el cobre y zinc el acero que es sin duda la aleación más usada de todas es hierro y carbono y tiene un montón de elementos aleantes más cobre aluminio la alpaca que habíamos hablado recién que es una aleación de cobre con níquel y zinc aluminio manganeso aluminio silicio aluminio magnesio dur aluminio que sería una aleación entre aluminio cobre magnesio silicio y manganeso cuproníquel amalgamas que tiene como metal base el mercurio peltré que sería cobre plomo y antimonio oro 18 kilates que no es un oro puro tenemos el 75% de oro tenemos también cobre zinc y níquel el oro blanco que se le denomina que ese tiene oro con algunos de los metales denominados blancos como plata paladio y níquel y la plata de ley que tiene plata y cobre bueno con esto hemos llegado al fin de la unidad 2 metalurgia y nos vemos en el próximo video